Pido a las autoridades que no sé qué esperan, que tomen en carta el asunto, no soy el primero que esperan que lo maten a mis hijos. En la Victoria no tenemos serenazgo, no se ve serenazgo en la Victoria. Vamos a otra denuncia, una familia en la Victoria fue atacada por delincuentes mientras que se estaba desarrollando el partido de Perú-Colombia. De hecho estos sujetos dispararon más de 10 veces contra la vivienda en la que además solo estaban unos niños. Se denuncian amenazas también días previos a este terrible ataque. Más de 15 disparos que pudieron acabar con la vida de dos menores de edad. Así extorsionadores atacaron la vivienda en la Victoria de una familia dedicada al transporte de carga pesada. El atentado ocurrió durante el partido de Perú-Colombia cuando los padres salieron a comprar unos medicamentos a la farmacia. Los vecinos que se circulaban por la calle ven que una moto se estaciona al frente de mi casa, lo cual baja una persona y la moto se expresa hacia la esquina. El de la que se baja de la moto de frente dispara a mi casa. Dos balas en la parte de abajo del primer piso y los demás balas repercuten en la parte del vidrio, en la pared del segundo piso. Mi hijo menor se encontraba en la parte del primer piso y mis dos hijos menores también en el segundo piso. Aterrados, los menores se resguardaron como pudieron y se salvaron del ataque. En la calle aún quedaban los casquillos de balas que estos sujetos propinaron sin reparo alguno contra la vivienda. Aunque desconocen los motivos del ataque, ellos denuncian que días antes fueron interceptados y amenazados. Hace dos días atrás le llaman también a mis hijos y le dicen que salen todos los movimientos de mis hijos, donde estudian, donde se desplaza mi menor hijo, que nos cuidemos. No sé por qué, porque yo no debo a nadie, no tengo enemigos, no tengo amenazas, con nadie me meto. Confiesa que en 15 años trabajando de manera independiente no había sido atacado. Personal de la comisaría del sector y peritos llegaron al lugar para recabar la evidencia. Lamentablemente, esta zona cuenta con una cámara municipal que se encuentra inoperativa. Le pido a las autoridades que no sé qué esperan, que tomen en carta el asunto, no soy el primero, que esperan que lo maten a mis hijos. En la victoria no tenemos serenazgo, no se ve serenazgo en la victoria. La familia ha colocado la denuncia ante la comisaría de la victoria, pero solicitan que se les brinde garantías para su vida y resguardo en la zona a fin de evitar una tragedia.